¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que deja este día la tristeza de la comunidad tucumana, más allá de la religión, si son fieles católicos o no, el tocó el corazón de muchos, al margen de eso. La noticia de la muerte del obispo de Concepción, José Melitón Chávez, a los 63 años, caló hondo en la provincia. Anoche han despedido mediante mensajes en las redes sociales al incansable pastor. Precisamente en Concepción se realizó el último adiós en medio de las medidas y protocolos por coronavirus. Sus restos fueron sepultados en la iglesia de Concepción. El Consejo Directivo de la UTA anunció un paro de actividades desde el jueves a partir de las 0 horas y por 48 horas en reclamo de mejoras salariales. La medida de fuerza afectará al transporte de pasajeros de corta y media distancia del interior del país. Jueves sin colectivos. Como siempre nuestra invitación, sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias, buenas noches.